Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa con el profesor Jorge Taylor, técnico de la Selección Nacional de México. Por favor, Omar Villarreal. Gracias, Isra. Buenas tardes, profesor Taylor. Preguntarle sobre el estatus de los jugadores, el estatus físico después del partido contra Estados Unidos, si todos están disponibles, si hay alguno que tenga molestias. Y también preguntarle qué tanto beneficio perjudica que Costa Rica juegue dos horas antes de su partido, sabiendo que también depende mucho eso de la calificación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el estado físico de los muchachos estamos viéndolo día a día, ¿no? Después del partido vemos cómo se están recuperando y el entrenamiento de hoy vamos a evaluar a ver cómo se encuentra cada uno. y lo de Costa Rica es indiferente. Nosotros tenemos que hacer el partido que quiere hacer México y no depender de lo que haga Costa Rica o deje de hacer Costa Rica. León Lecanda. Sí, muchas gracias, Isra. Profesor Taylor, ¿cómo está? León Lecanda de ESPN. Yo quiero preguntarle qué ajustes pretende hacer el cuerpo técnico para este partido contra la selección de Honduras y qué tanto cree que pueda convertirse en un rival peligroso, ese equipo herido, que no ha podido ganar en la eliminatoria y que en algún momento dado eso pueda ser un aliciente en este partido que va a enfrentar a la selección mexicana el día de mañana. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que el partido del otro día con Estados Unidos, México hizo un buen partido, jugó un buen partido y los ajustes que tenemos que hacer los vamos viendo, nos vamos a enfrentar con un rival de mucho riesgo, un rival que quiere ganar su primer partido en la eliminatoria, un rival con muchos jugadores nuevos que quiere ganar su lugar en la selección de Honduras, con un cuerpo técnico de mucha jerarquía, ha llevado a tres selecciones a jugar mundiales y con un equipo que quiere demostrar que está a la altura de la circunstancia y que tiene muy buen equipo y que nos va a ser muy difícil el partido y que México tiene que afrontarlo como tal, como va a ser un partido de eliminatoria y un partido de selección. Edgar Luna. Buenas tardes, señor Taylor. Edgar Luna del Universal, gracias Israel. Señor Taylor, para usted, para el cuerpo técnico que encabeza el señor Martín, ¿ha sido demasiado complicada esta eliminatoria para la jerarquía que manejan ustedes como cuerpo técnico y la jerarquía que tiene México en el área? ¿Estar peleando el tercer puesto es demasiado poco o es para lo que alcanzó? Gracias. No, yo creo que las eliminatorias, no solamente acá de Congacaf, sino las eliminatorias en todo el mundo son muy difíciles y México no está peleando el tercer puesto, está peleando terminar entre los tres que van al mundial y no se sabe cómo terminar y nosotros ojalá que cuando termine esta eliminatoria tres fechas que faltan, terminemos entre los tres del mundial, que vayamos al mundial y terminemos lo más alto posible. El objetivo de México es terminar entre los tres y jugar al mundial. Salvador Pérez. Muchísimas gracias, Isra. Profesor Taylor, un gusto saludarlos. Salud a Pérez de Goal.com y de Food Mediation. Profesor Taylor, yo quisiera preguntarle, bajo la tónica que usted hablaba del partido contra Honduras en ese sentido, obviamente, pero ¿qué tanta presión hay para el cuerpo técnico entender que se están jugando, que se están jugando este boleto contra Honduras y la presión de no haberlo conseguido antes? No, la presión es normal como cualquier otro partido de eliminatoria. La presión es de dejar sentado que México es un equipo que tiene que estar en el mundial, que buscamos el pasaje para el mundial y hacer las cosas bien y tratar de ganar el partido. La presión existe y va a existir siempre porque México es una selección de primer nivel y tiene la obligación de salir a buscar el partido y de ganar. Pero no tenemos que olvidar que enfrente hay un rival y el rival también juega y también tiene su jerarquía y eso es, hay que tenerlo en cuenta. Marisol Rojas. Muchísimas gracias. ¿Qué jugadores han sido a su consideración los que han marcado la diferencia dentro del campo? ¿En qué partido me estás hablando? ¿En una evaluación general? No, bueno, al ser jugadores seleccionados, son todos los jugadores que para nosotros son los que marcan la diferencia en el fútbol mexicano. Los 29 jugadores que están seleccionados son, para lo que piensa Gerardo, son los jugadores que mejor están en estos momentos para defender a México como país en una eliminatoria. ¿Alejandro Alfaro? Gracias, Isra. Profesor Taylor, Alejandro. No se escucha, Alex. No, muy, muy bajito. Voy a tratar de hablar fuerte, a ver si me escuchan mejor, Isra. ¿Me escuchan ahí? Hola, ¿no? Armando Melgar. Gracias, Isra. Profesor, buenas tardes. Gusto saludarlo. Yo quisiera preguntarle por el tema mental, tomando en cuenta ya que es una fase final de eliminatoria, donde el boleto todavía se está disputando, pero digamos que el margen también pudiera ser menor de acuerdo a los resultados. Yo le quisiera preguntar si en este caso hay un tipo de preparación especial para el aspecto mental, sabiendo que Honduras puede jugar a lo mejor con las emociones de la selección. ¿Cómo no caer en desesperación? Gracias. No, yo creo que el jugador de fútbol se prepara para afrontar este compromiso de la mejor forma, porque sabe ante la situación que se encuentra y la situación que puede dejar a México dentro del Mundial. Y como se prepara todo jugador de fútbol para jugar este tipo de partidos y este tipo de encuentros. con la presión lógica de saber de que, de tratar de hacer las cosas bien y tratar de hacer las cosas que viene haciendo habitualmente un jugador de fútbol. Y psicológicamente influye el estado de cada uno y yo creo que México está preparado para hacer las cosas bien y tratar de que mañana las cosas salgan de la mejor forma. Ramón Bernechea. ¿Qué tal, profe? Muchas gracias, Isra. Un fuerte abrazo de Marca Claro y Claro Sports Ramón Bernechea. Preguntarle, profesor, si estaba en el presupuesto llegar hasta el penúltimo partido de la eliminatoria todavía sin el boleto asegurado, profesor, teniendo en cuenta que sí, el domingo, el día de mañana, se juegan gran parte del boleto, pero aún así habría que esperar un resultado de Costa Rica para asegurar el pase a la Copa del Mundo. Gracias, profesor. Buenas tardes. Mirá, la verdad, el objetivo final es que México esté entre los tres equipos que vayan al Mundial. Ese es el objetivo final. Si es en la fecha 13, en la fecha 12, el objetivo es ese. Después, Dios dirá si clasificamos en esta zona, en esta fecha, en la próxima, el objetivo es ese, es tratar de estar entre los tres equipos que vayan al Mundial. Carlos Hernández. Buenas tardes, profesor. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Yo quisiera preguntarle sobre el profe Martín. ¿Usted cómo lo ve? Sabemos que ha sido mucha presión en el entorno de las eliminatorias. ¿Lo ve con esa energía? ¿Lo ve con ese entusiasmo? A Gerardo lo veo... Para estar en el Mundial o simplemente calificar a México y hacerse a un lado. ¿Usted cómo lo ve? A Gerardo lo veo excelente. Muy bien. Muy bien. Tuvo este problemita de salud, de ser intervenido de su ojo. Pero está muy bien. Él está... Entrenó, dirigió los tres equipos en Estados Unidos y va a este partido. También lo está preparando. Lo preparó él, lo está preparando él. Va a ser el equipo él, va a ser todo él. Nada más que tuvo el percance de que no pudo viajar en el año nada más. Pero está excelente. Todo bárbaro. Edgar Witte. Saludos, ¿qué tal? Edgar Witte de Diario 10, Honduras. Líder, consultarle, ¿no? El tema de México en el estadio olímpico por el momento que están viviendo. Y, bueno, en parte históricamente la selección de Honduras ha hecho que despidan a tres entrenadores. Hablamos de Enrique Mesa, Erikson, José Manuel de la Torre. ¿Podría ser este también el nuevo caso con Gerardo? ¿O están con toda la convicción de sacar un buen resultado del olímpico? Saludos. Bueno, la verdad que nosotros venimos a ganar. Ojalá que no suceda eso. Y te vuelvo a repetir lo que contesté antes. La selección de México tiene la obligación, cuando sale a un campo de juego, a ganar el partido. La obligación es ganarlo. Bueno, después lo que sucedió anteriormente es toda historia. Nosotros vivimos el presente. Y el presente es que México mañana tiene que salir a ganar el partido. Y esa es la obligación nuestra. Sabemos que enfrente hay una selección que juega bien, que tiene buenos jugadores. Y te vuelvo a repetir, que tiene un cuerpo técnico de excelente nivel. Y el objetivo de México es ganar el partido. Como lo tiene siempre una selección de mutuo poderío, como la de México. México tiene la obligación de ganarlo. Y eso siempre está que enfrente hay un oponente. El oponente también quiere ganar. Pero la condición de México es salir a ganar el partido. Y lo que pasó en el pasado, pasó en el pasado. Nosotros vivimos el presente. Límber Pérez. Sí, buenas tardes, profesor. Gusto saludarlo. Límber Pérez, de HRN, la radio más importante del país. Me gustaría preguntarle, profe, su opinión, su sentir y pensar para enfrentar a una selección catracha ya eliminada. Y sin la mayoría de sus futbolistas, figuras que lo hacen en el extranjero. Y con muchachos que por primera vez estarán usando la camiseta de la selección nacional. ¿Qué Honduras esperan ustedes mañana? Y de no sacar el resultado México sería un fracaso para los mexicanos tomando en cuenta todos estos argumentos. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes. Pues, mire, la verdad que es mucha motivación para los jugadores que dice usted que son pocos. No sé si mucho lo que está diciendo usted que van a usar la camiseta por primera edad de Honduras. Yo creo que casi ninguno. Pero es la motivación de vestir la camiseta de su selección. Con el solo hecho de jugar en una selección y al ser elegido por su entrenador, ya le da jerarquía al jugador de fútbol. Y eso ya, de por sí, ya la motivación para un jugador de fútbol, ya eso ya lo hace... Eso ya lo hace... Y hay varios jugadores que tienen varios partidos, hay varios jugadores que... Hay varios jugadores que tienen varios partidos. ¿Pueden cerrar su micro, por favor? Sí, le vuelvo a repetir. Ya el solo hecho de vestir la camiseta de Honduras ya le tiene que dar orgullo a cada jugador. Y van a salir con la motivación esa de demostrarle al técnico que pueden estar, no para este Mundial, pero sí para conformar el equipo para la próxima eliminatoria, para el próximo Mundial que se va a jugar en el 2026. Esa es la motivación para todo jugador que viste la camiseta de una selección. Orlando Castelán. Gracias, Israel. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Jorge Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. Profe, se dice que las eliminatorias se sufren y los Mundiales se gozan. Hoy México está sufriendo un poquito de más por poder conseguir el boleto, por seguir en esa posición 3 o la posición 2 de este octagonal para poder llegar a ese objetivo de Qatar. ¿Se está sufriendo un poco de más hoy en día, profe? Sí, la verdad que las eliminatorias, nosotros sabíamos antes de comenzar que son muy difíciles, íbamos a enfrentar rivales difíciles. México en otras eliminatorias para otros Mundiales también le ha costado. Y bueno, estas no son las excepciones. Esta eliminatoria también está costando, pero realmente no fue excepción. Bueno, ha pasado lo que ha pasado en otra eliminatoria. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Informarles que debido a las condiciones climatológicas, el entrenamiento de hoy no se va a llevar a cabo en el Estado Olímpico. Va a ser en el Estadio Morazán a las 6 de la tarde con acceso a medios los primeros 15 minutos. Buenas tardes.